bienvenidos amigos de Politiquero Noticias a una videoinformación de este canal mi nombre es Cristian y hoy amigos es de verdad un poco inaudito ver como la oposición se causa daño entre ellos mismos y eso es lo que a veces decimos como es que la oposición puede ser tan cínica y tan hipócrita porque pueden ofender al pueblo pueden dañar al pueblo pero no les toquen a uno de ellos porque enseguida salen todos a defender lo indefendible en esta ocasión la senadora Lili Tellez pues como es bien sabido en esa entrevista con Broso causó demasiada polémica porque se le fue directo a la yugular a Santiago Krill donde prácticamente le dijo que perdió contra AMLO que el ella tenía un mejor liderazgo que él nunca había ganado una elección que siempre había sido plurinominal en fin lo exhibió de pe a pa así de sencillo y obviamente ha habido respuesta de los panistas muchos de ellos habían pronunciado que tenían que ver la unidad y que el pleito no era con Santiago Krill era con Morena y esa es la realidad de hecho la única que había salido hablar pero más que nada defender a Santiago Krill había sido Kenia López Rabadán en esta ocasión la que ahora le tocó exhibir y que para mi gusto hizo lo mismo que la Lili Tellez fue Xochitl Galvez quien en esta ocasión pues le responde a Lili Tellez que no hubiera podido ganar si no era con el apoyo de López Obrador y en algo si tiene razón eh una cosa es clara tiene que hablar con la verdad y Lili Tellez se jacta de decir que ganó una elección pero no a la sombra de quien y de esa manera quiso humillar a Santiago Krill pero pues aquí terminó haciendo el completo ridículo y la senadora Xochitl Galvez dijo todo esto este que opinan de la nefasta actitud de Lili Tellez esa fue la esa fue la pregunta y yo lo que contesté pues es que le tengo aprecio a Lili yo no vi el programa completo vi un pedacito y a mí no me parece que nos debemos de espantar de estos debates yo 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 insisto yo yo después yo no puse nada en mis redes sociales ni a favor de alguien ni en contra de alguien simplemente creo que si estamos obligados a hablar con la verdad eh decir que solo tú representas eh la posibilidad de una candidatura ganadora porque tú vienes de ganar pues yo también le diría a Lili oye pues sí nomás que te ayudo el presidente pues sí pues claro que sin el efecto AMLO hubiera sido muy difícil sola ganar es la suma de muchas cosas o de o de krill yo creo que ambos son personajes que tienen una capacidad técnica y creo que Santiago es un caballero porque lo conozco que no se va a poner a decirle cosas a Lili porque es un caballero o sea a lo mejor se las dice a Claudia pero todo como un caballero este es muy difícil para Santiago entonces yo lo que creo es no me espanto me parece bien me parece que esto es el inicio de lo que vamos a ver pero ojalá en los debates nosotros tengamos la capacidad de reconocer las capacidades de uno las incapacidades de otro las incapacidades propias y las capacidades del otro yo 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 no me quiero pronunciar si si es nefasta su postura yo creo que ella es Lili ella suele ser frontal suele decir las cosas y que se defiende el santiago pues o sea yo lo que le diría es señor santiago pues defiéndase porque le va a venir dura la cosa este con todo lo que es caballero dejamos ese tema pues a pesar de tener de haber hecho el ridículo en esa entrevista en donde pues exhibieron el egoísmo exhibieron ningún liderazgo lo que exhibieron realmente es la prepotencia con la cual se manejan los panistas y qué fue lo que sucedió porque obviamente esto tuvo consecuencias no sólo dentro del panismo sino también externamente porque la asociación civil méxico confía en méxico pues le dio la espalda a Lili Tellez que ya tenían preparada una fecha estipulada para dar una conferencia donde ella podía hablarle a los integrantes de esta asociación en la cual debido a este atropello hacia santiago krill decidieron dar marcha atrás y comunicarle a la senadora que ya no requerían el discurso para la cual la habían invitado es decir la desinvitaron por eso es que les digo que se cae a pedazos la candidatura de Lili Tellez que pues ciertamente va arriba en las encuestas yo he visto que ha estado en buenas posiciones dentro de los panistas pero ya de ahí a que ella vaya a ser presidenta pues eso verdaderamente no pero les voy a mostrar a continuación el anuncio que hizo confío en méxico donde explican por qué desinvitan a Lili Tellez a dar su propia conferencia un tablo contacto y se formalizó una invitación a la senadora María Lili del Carmen Tellez García a finales de abril del año en curso la que aceptó gentilmente y estamos dialogando en forma atingente simplemente estando pendiente con su equipo establecer la fecha acorde a la agenda compleja de la senadora Tellez y estando en este en este contexto y debiendo decir que todas estas comparecencias encuentros y diálogos se generan con la quiesencia y el planteamiento y la aprobación del Consejo Nacional de esta agrupación Dural que aprueba ello surge declaraciones de la senadora Tellez que tienden a denostar a su partido a sus órganos de gobierno y en especial a un aspirante concurrente a la posibilidad de ser considerado por su partido y después por el resto de la posible coalición va por México a la candidatura presidencial del próximo año y si las cosas la gran mayoría de quienes conforman los órganos de dirección y los liderazgos más importantes de la agrupación han manifestado que ya no existe interés de parte de Confío en México para escuchar a la senadora Tellez la tendencia mayoritaria es hacia impulsar la coalición va por México que integran PAN, PRI y PRD con un contenido amplio de participación comunitaria ciudadana y el espíritu que campea al seno de la agrupación en su mayoría es en respaldo a esta coalición y básicamente lo que hemos venido construyendo y pretendemos seguir abonando a ello es en favor de una unidad de una integración y pensamos que quien deba ser al final de cuentas candidato candidato de la coalición va por México con un amplio componente ciudadano además de los partidos PAN, PRI y PRD debe ser una persona mujer u hombre que tenga la capacidad de articular la unidad de integrar al resto de aspirantes concurrentes con su capital político y social así como forjar una solidez tal que pueda enfrentar con éxito la elección del próximo año y la consideración que hacen la mayoría de los integrantes de los órganos de gobierno y liderazgos más importantes de la agrupación es que las declaraciones de la senadora Tellez no abonan a la unidad y a la cohesión de una coalición que debe ser sólida y que si tuviese algún agravio o diferencia con las determinaciones de su órgano de gobierno del consejo nacional en cuanto al método pues hay instancias para que las divima pero no es denostando a otro de los aspirantes concurrentes en este caso otro destacado integrante de su partido luego entonces nos hemos permitido con estas consideraciones el día de ayer hacerle su conocimiento a la senadora de que no existe ya el interés para escucharla pues yo nada más me pregunto amigos ¿qué es lo que haría el PAN apoyando a una senadora en este caso Lili Tellez después de que supieran que traicionó al que le tendió la mano al que le dio la oportunidad de ir a representar a los ciudadanos de Sonora y que como el la Bill Alacran que es decidió picotear tanto al presidente a la cuarta transformación y hoy lo hace con los mismos panistas ¿cómo pueden confiar en alguien así? el presidente pues ya dio su postura en la mañanera y pues básicamente se burló se pitorreó de la senadora Lili Tellez y de los más que nada de los panistas porque pues ahora sarcásticamente habló de que ¿por qué la van a dejar fuera? cuando es la que está mejor posicionada en las encuestas además de que pues tiene promesas propuestas bastante bastante buenas que jalan votos es la realidad querer meter al presidente obrador a la cárcel pues imagínense todos los que odian al presidente pues obviamente es un discurso que sirve definitivamente para ganar votos pero no para llevar a cabo las riendas de un país y mucho menos como lo ha dicho ella en entrevistas ni siquiera tiene un proyecto de nación es vamos a sacar a Morena y después vemos qué es lo que sucede eso es lo que ha dicho y ha declarado en todas las entrevistas que ha dado pero vean al presidente cómo se carcajea de lo que está pasando hoy en el PRIAN por eso este no deben de dejar afuera a Lili Tellez este ya la están queriendo hacer a un lado este y Lili y Lili Tellez está muy bien posicionada en las encuestas está en primer lugar además es muy atractivo lo que propone dice que si ella gana me va a meter a la cárcel entonces como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo pero también muchos malquerientes pues va a tener muchos votos es buena candidata que no la quieran este marginar es como para decir este Lili aguanta el pueblo se levanta de verdad que el presidente disfruta cada momento cada paliza que le mete a la derecha conservadora neoliberal facciosa polarizadora porque todo les cae mal de lo que haga la cuarta transformación sabemos que están en contra del bienestar de la sociedad sabemos que ellos quieren defender sus intereses que están buscando recuperar esos privilegios pero imagínense ni siquiera porque han dado un discurso donde quieren supuestamente la coalición va por México ir a una elección con el apoyo ciudadano y si es un un candidato salido precisamente de la sociedad hoy que tienen a pues a Lili Tellez que a pesar de que está en el Senado pues dentro de todo el grupo y séquito de corruptos que están en el PRIAN pues ella es digamos lo más cercano que pudiera decirse al pueblo y decirse es un decir nada más porque realmente pues ni ni tiene cercanía ni nada realmente solo porque pues es una persona que venía del periodismo llegó a la política y nada más es lo único cercano que tiene a la ciudadanía pero precisamente que ella es lo más cercano a eso que es lo que hacen ponen unos requisitos inalcanzables para alguien como Lili Tellez pero en fin eso es problema de ellos a nosotros nos toca disfrutar cada momento de aquí hasta junio del 2024 cuando lleguen las 9 de la noche y escuchemos como el INE sale a decir que tenemos cuarta transformación por 6 años más amigos de Politiqueros sigan teniendo un excelente día les agradezco infinitamente su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse al canal Politiquero Noticias y también les recuerdo activar la campanita si el video les gustó apóyennos con su like y ayúdennos compartiendo este video con sus amigos y familiares sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video escriban sus comentarios es cuanto